¡Listo! Amigos míos, está cerrando música fílmica. Como todos los viernes, tenemos errores de película. A mis queridas amigas las invito a participar. Por supuesto, en la casa ya están todos listos y preparados. Vamos a ver la escena de una película hoy día. Lo que nos convoca, Transformers, segunda parte. No es necesario ver la película, porque simplemente vamos a tirar una escena y ustedes tienen que detectar dónde está el error. Vamos con la primera escena, señor director. Como ustedes saben, los Transformers son máquinas pensantes, ¿cierto? Que es capaz de cambiar su morfología. ¡Ay! Preciosa, mega. Ella no es un error, ¿eh? Exacto. Ella coge como hombre, decía ella misma. Atención, que toda la lista de esta película y de esta escena tiene un trozo de esta roca con un poder inigualable capaz de otorgarle vida a cualquier maquinaria con la cual llega a hacer contacto en la toma y de repente la chispa de la vida salta. en ese pedazo de piedra milenaria. Como les decía, capaz de otorgarle el libre albedrío y la vida absoluta a las máquinas. ¡Oye! Comienza a traspasar. Atención, el piso. Y mira, y todo son las fugueras que se convierten de inmediato en unos robots que se independizan. Tal era el poder de esta roca y yo, amigos míos, simplemente me queda preguntarle en esta estrambótica escena maravillosa y emblemática de la segunda parte de Transformer, ¿dónde está el amor? Y aprovechamos, como bueno, usted aprovechamos de mostrar unos perritos ahí y cojó. Y al perro. ¿Vos vieron el amor? Soy malísima entonces, no vi nada. Está demasiado de tienda. Usted la encontró perfecta. Bueno, ahí, yo le mojo. ¿Te creí absolutamente nada? No hay que escucharlo. ¿No hay que escuchar? ¿Yo está escuchando todo? No, no sé, podría... No estaba fácil. No, pero ¿no tiene nada que ver con ventanas? ¿No? ¿No? Ya. ¿Tiene algo que ver? ¡Ay! Pero si no ha dicho nada todavía. Es que yo lo presento. ¿Con teléfonos? ¿Con el teléfono? ¿Por qué dice eso? A ver, a ver. Porque sentí como una apreciación, una apreciación muy superficial, ¿ah? Pero vi algo raro en la mano del teléfono entre una toma y otra. El protagonista, cuando toma el teléfono. Pero no tengo más. No es el horror, pero ¿sabe qué? Yo sé a dónde va y no se equivoca. Hay unos cambios de plano y cambios de mano, pero no es el horror. Maestro, ¿tiene que ver acaso con el pedazo de roca espacial? En cierta manera, sí. ¿Vamos a ver eso? ¿Vamos a ver eso? Atención, lo vamos a ver. Es que es un horror típico, pero no es el caso. Atención, lo vemos una vez más. Hoy día, revisando los errores de película de la segunda parte de Transformers, ya van en la 4, está en la 2. Atención, The Revenge of the Fallen, la venganza de los caídos, amigos míos. Tenemos al protagonista, que comienza a hablar con su querida exquisita Megan Fox, que para qué se casó, y aprovecha de levantar la patita, para el deleite de los espectadores, y contoneándose como una gallina castellana. Pues mira, este hombre descubre esta roca capaz, como le dicen, a pleno contacto, de darle vida a las máquinas y convertirlo en otro modelo de Transformers. Él lo toma, además que le traspasa información a este humano terrestre. Ya, caché. Ahí. Le debo decir que todavía no ocurrió, pero ustedes ven que todavía no ocurrió otro error. Lo único que les puedo decir, como pista, el error se viene de acá en adelante. ¿Qué caso? Se viene adelante. Atención, la roca comienza a traspasar, toca la juguera y otros electrodomésticos que cobran vida. ¿Quién era el librante mío? Atención. Ay, parece que ya lo saben. Yo creo que no lo tienen. Yo creo que no. Atención. Cagazo, maestro. Y finalmente, despierta. Igual parece que lo vi también. Oye, y como es viernes, vos nos traigamos un par de perros tirando. De hecho, que no tienen nada que ha quedado. A ver, a ver. Emilia, 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 Emilia. No, 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 nada. La piedra primero cae en la mesa y después el tipo la pisa en el suelo. Ay, pero no sé si se puede... Claro, la piedra. El piso se puede decir en Chile. En España quizás no. Es como decirme que gané la polla. ¿Qué es lo que estás pisando? Sí. ¿De verdad en qué oración la empleas? Es que ya me corrigieron. Claro. No, no es un horror porque luego de caer por la mesa sigue traspasando varios pisos de la casa. Pero me gusta su forma de pensar. No, no, soy pésima. No, me concentré... No, 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 no. No, 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 no. El perro después ahí... Cochina, eh. El ayuntamiento es rico. Más casantes. O sea, no sé si sea el error que... Pero él recoge... O sea, él está hablando así por teléfono. Sí, sí, es un niño. Recoge así y después sale así hablando por teléfono. Y con la otra... ¿Sabe qué? No se equivoca. Pero... No es el error. No es el error. Es lo que yo había dicho también. Es la posibilidad que eso ocurra. Claro, claro. Podría llegar el tiempo a decirme. ¡Felime bello! Vamos, la proporción de la piedra. La piedra en un momento se ve muy grande y luego es más chiquitita. Es como un... ¿La proporción de la mesa? Sí. Es que... Ah, pero es que... Espera, espérate. Pero sí, espérate. Maestro. ¿Es eso, no? El tipo toma la piedra y cuando la piedra... Es que la piedra tiene esa facultad. Cuando la piedra cae se ve en el plano que hay mil. Muchas cosas en el piso. Más cuando la piedra golpea el piso. No hay nada más alrededor. Y además... Y además cuando la mesa... La piedra cae en la mesa las cosas toman vida. Sí. Y luego hay un plano donde la piedra ya no está. ¿Sabe qué? Pegó en el palo, amigos míos. ¿En serio? Le voy a tener que decir cuál es el error. ¿En el palo nomás? Sí, en el palo. En el... Estuvo así. Póngale, play, señor director. Vamos a explicar el error. Debo decir que no estaba para nada fácil. Atención. Uno de los elementos los cuales deben fijarse es la piedra, ¿cierto? Que comienza a traspasar el piso de este hogar y termina golpeando a unos electrodomésticos que cobran vida. Aquí es cuando la mesa que está con los electrodomésticos que son atravesados por la piedra ahí está el error. Porque fíjense claramente... ¿Y qué pasa ahora con la tomada? Eso no es error. Es que podría darse porque ahí la estamos mostrando hoy entonces él puede cambiar de mano en algún momento. Entonces... O sea, puede en la realidad que ese caso se dé. Entonces no podría ser un error del todo confirmado. Ahí hay cosas, ahí no hay cosas. Pero puede haber sido un zumo, ¿no? Claro, porque es parte del zumo. Atención, miren la mesa. Al lado no tiene silla. Al lado derecho y cuando los electrodomésticos cobran vida miren lo que fuma para llegar hasta el suelo. Una sillita. Una sillita que nunca estuvo. Porque las sillas estaban del otro lado. No podemos perder la oportunidad de mostrar a los perros cogiendo pero ahí está el comparativo. Mira, abajo la mesa original antes de que caiga la roca y ahí hay sillas rojas. Allá está la silla, pues. Pero está con toda la uralla. No, está debajo de la mesa para que el monito se baje de la mesa para que la silla y luego hasta el suelo. Está en la esquina pegada por cuadras. Exacto, muy bien. Ahora me dijo. Ahora me dijo. Yo creo que está invertido. No, para nada. No, porque están las cosas de los muebles a este lado. Está correctamente dispuesto para que... Casi, pero casi. No, no. Es que no me caeré nada. Eduardo, Eduardo, estamos jugando. No se pique. Perdón, perdón. Porque usted, digamos, usted es un experto en esto. Me dice bien aguardito. Amigos míos, otra escena. Vamos a ganar siempre. Esta es fácil. Esta es fácil. Y yo creo que esta debiera descubrirla en la maca. Atención. Una de las escenas emblemáticas. Ahora que no veo nada. Los Transformers, como ustedes bien saben, son seres extraterrestres que vienen del planeta Cybertron. ¿Ok? Ellos en algún momento aterrizaron en nuestro planeta y, obviamente, se convirtieron en la tecnología con la cual entraron en contacto en nuestro planeta. Pero también, incluso algunos aparecieron en clásicas y antiguas tribus del planeta Tierra que todavía se conservan. Atención. Comienzan a aparecer los Transformers, amigos míos. Este error es categórico. Es un error cagazo, garrafal. Bueno, comienzan los aborígenes tratando de entender que son esta especie de deidades tecnológicas que se abren paso a través de ellos. Obviamente, al no haber ningún tipo de resistencia, estos extraterrestres se abren paso. Y aprovechamos demostrar, obviamente, los créditos de la pandemia. Estaba mega concentrada. Atención. Mientras tanto, en China, ahí está, obviamente, en el día de hoy, ya se están, obviamente, tomando las precauciones del caso de esta posible invasión. Todos los detalles cuentan, no vieron ni una buena. No vieron ni una buena. ¿Qué? ¡Hala! ¡Puesa! 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 Esto es un error de lógica. Nada más que de lógica, sentido común y absoluto, criterio para él. No tengo ni un sentido más. Maka, ahora, te quiero. Atención, soy directo. Oiga, ¡Puesa! Vamos a parar. No, le estoy echando los perros. Ay, como los perritos, siempre como los perros. Pero de cariño, pero no perritas, pues ya, vamos. ¿Algo con los aborígenes? ¿Con la dentadura de los aborígenes? No, es propia de él. Ahí estamos viendo, amigos míos, como ellos completamente absortos por la presencia de este robot autopensante y con una capacidad increíble de armamento, aprovechamos de calar. ¿Ya pasó el error? No. No, no ha pasado. Atención, tiene que ver cuando pasamos al otro lado del mundo, cuando estamos en Chancay, China. Ah, me da un cagazo. Absolutamente. ¡Cagazo! ¡Ya lo llevo! ¡No, yo, 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 yo! El señor conductor tiene que ser generoso. No, las mujeres primero. ¿No es generosa? No, las mujeres primero. ¡Yo, pero no peleen con la vaca! Ella no comparte. Yo creo que en la casa ya es algo de absoluta lógica. A ver, Emilia. No, la mala. Ella es la buena. No, no vi nada. Seguro que la vaca lo vio. Tiene que ver con un tema temporal. A ver. Historia. Premio. A ver, a ver, a ver, es que no me fijé muy bien al principio, pero yo creo que el tiempo es mucho más pasado a lo que se ve después, ¿o no? ¡Casi! ¡Iba a revivir! ¡Ay! ¡La jagó! ¡Viva como día perfecto! ¡Camila! ¡No! Si no la vi, que eso es lo peor, no vi nada. No, terrible. Es que ella se mete en las películas. Pero Camila. Ah, por el año. ¿A qué se ha dedicado tus nueve meses? No, tampoco. Yo sé, no sé, pero la hormona me dio el paqueteo. Así somos el único momento que tengo libre, Maca, tú. Y es Macarena Sánchez, juegatela. Yo sé que tú sabes. A ver, estamos viendo los Transformers, y es de día, y dicen que al otro lado del mundo, debería ser de noche y es de día. Exactamente. Exactamente. No, el premio se viene. Música. Atención, porque sencillamente, Maca, una vez más, ha dado en el cabo. Porque, ¿cuál es el error? Mira, por favor, léame, amiga mía, Changal, China, ¿qué hora es? 22. 22. ¡Exacto, pero es de día! ¡Cagazo! Pero no puede ser más tarde, sin verano, sin verano. No, no puede ser más tarde. No, juntarenas quizá a las 10 y cuarto pueda haber algo. Y no puede ser porque son muchos chinitos y hay mucha luz en los pocos. No, 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 porque están en un sitio de díazo prácticamente. pues sí que... De bien a las 10 y cuarto de los no. Terror temporal, por eso ya había la vida. Claro, a menos que vivas en Noruega, en Irlandia, puede que suceda, yo se pide y no alcancé de la hora. Atención, amigos míos, mucha atención. Este yo encuentro que es de categoría media, pero tirando para fácil. ¿Se acuerdan de esta piedra? ¿De qué rubro sería el error? Tiene que ver con el rubro académico. ¿Y cinematográfico? ¿Por qué? Porque está precisamente en una aula de clases de secundaria o universitaria, en este caso. Atención, ¿se acuerdan la roja que apenas entraba en contacto con algo electrodoméstico y se convertía, ¿verdad? Pues bien, esta piedra comienza a otorgarle ciertos poderes súper cognitivos a nuestro protagonista. Atención, él está intentando estudiar como cualquiera del resto de los alumnos que se encuentran en esta escena y de repente se da cuenta que le baja una ansiedad increíble por leérselo todo y aprender a una velocidad inusitada. Ahí, ahí. El profesor adelante está dando clases, ahí está esa chica que, ojo, que después tendremos una escena con ella, y mire, comienza a aprender, ahí enseñando, obviamente, la clásica ecuación de Albert Einstein, y él dice que lo tan embalado, todo producto de la piedra que le otorgó poderes de sapiencia impresionante, se acerca al pizarrón y comienza a escribir su propia teoría. Y lo hace con el abecedario, el alfabeto, el lenguaje de los transformers. Vale decir, que está utilizando un sistema con símbolos de claras escrituras extraterrestres. Y ahí está hablando rápidamente, tratando de enseñar cosas. Absolutamente. Y ahí con todos los picks, así a lo viniera, finalmente, y el profesor no lo puede creer. Él sigue obviamente tratando de decir todo esto entendido en cosa de segundo, y el profesor está urgido porque le está quitando, obviamente, la clase. No lo vieron, me doy cuenta. ¿Es algo en la pizarra? Es algo en la pizarra. Pensé que era la viejita que no tenía nada que ver en este secundario. ¿Quién quiere el abrazo? ¿Tú y yo? Podría haber sido. La verdad es que a veces aquí se descubren errores de los cuales yo no me percaté. Ya caminé. No me fijé bien al principio. En la pizarra hay algo escrito. Sí, es una pésima. Sí, de hecho. No, dice, déjame seguir. La cami se da por vencida antes de verlo. Yo creo que eso no lo voy a mostrar. No, no, porque Salfate me habla muy fuerte, me tapa la oreja, pero igual me concentro. Es una táctica. Es una táctica. Hay una palabra, dice revolución. Revolution. Y eso no debiera ser, dice usted. No, porque esa palabra no está antes. No está escrito eso en la pizarra. ¿En serio? Volvemos a repetir la escena. Hay una fórmula que está mal hecha, ¿no? No, la fórmula no está correcta. Están citadas originalmente. Ya, no distraigan a la gente en la casa. Sí, ya me ponen. El error está en la pizarra. La única pista, por lo demás, bastante categórica respecto a este error. Ojo con esa chica que ya va con la escena con ella. Rica pero mala. Finalmente, él se acerca para hacer ciertos aportes de una tecnología avanzada de carácter alienígena, todo producto del contacto que nuestro personaje principal tuvo con esta piedra, capaz de hacer que vuelvan a la vida los objetos electrónicos. y lo escríbenme en... Camila, Camila, te quiero, te quiero, te quiero. Atención, 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 atención. El error está en la pizarra. Lo único que puedo decir de aquí en adelante. Todo está muy fácil. Todo está demasiado fácil. Sí, señor. A ver. Ya, Camila. Atención, yo soy el alfa y el omega. Fuera de mi clase lo hecha y el horror sigue estando ahí. Camila, hay un vector en el gráfico que no es... No hay vectores, de hecho. Camila. No, no sé, puede ser que... No, ya me ponen nerviosa. No, sí, no, con confianza, déle. Soy pésima, pero en la pizarra... No, 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 sabe que no es pésima. Es perfecta. Usted está bien, está bien. Está bien. En la pizarra de la esquinita había un dibujito y después no estaba, o si estaba. Ahí, 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 ahí. ¿No? Va por ahí. Sí, en la esquina, arriba. ¿Puede ser? Está la fórmula esa, la que así, con la M, la C, está como dentro de un... Que usted dice que la energía es igual a la masa por el... Esa fórmula está enmarcada en un cuadrado y después no está enmarcada. Si es que es así, sería un nuevo error, pero el error es mucho más fácil. Ahora si eso, olvídate. Rodríguez. No, pero yo usé en eso y yo creo que no. ¿Delfín? No, o sea, es lo mismo lo que ha escrito. ¿Pero está en esa pizarra o está en la que escribe? Ah, qué buena pregunta. Ah, hay una letra que está en la que escribe. Al principio no se ve pizarra móvil y después hay pizarra móvil. Después se ve rodilla. Pero no es ni siquiera que después esté limpia porque él le da la vuelta. Sí, le da la vuelta. O sea, eso no tiene que ver. Esto no se puede hacer, vamos a adivinar. Exactamente. Si sabe, lo dice. Ah, bueno. ¿Usted sabe? Exacto, no se puede fabricar conjeturas. O no lo ve, o no lo ve. O puede creer haberlo visto. ¿Qué lápiz que tiene en el bolsillo? A ver, usted. Última opción. No es adivinar. ¿La pizarra cambia de color? ¡Estoy loco! ¿Pero cómo cambia de color? ¿Es negra y después verde? No, porque la da vuelta. ¡A adivinar no cuenta! Amigos míos, el error es tan sencillo como lo siguiente. Póngale, pleasure, director. Cuando vemos que nuestro protagonista se va a dirigir a la pizarra a escribir estos símbolos alienígenas, esto yo creo que es un cagazo. Porque alguien metió mano, alguien de la producción, algún extra. ¿Aguien llevaron una pizarra más? No, ¿saben lo que hicieron? Borraron uno de los símbolos. De hecho, borraron uno que es categóricamente llamativo porque está en el medio de la pizarra. ¿Usted qué dice? No, no. Ah, que no se veía por la banca. Ah, exactamente. Usted, claro, iba bien encaminada, pero se equivocó. Atención, porque nuestro personaje principal va a comenzar a escribir una serie, ¿cierto? De símbolos de origen extraterrestre. ¿Ven? Ese que está como una fracción, partido por, al lado de ese, ese que está justo en el medio donde partan las letras del subtítulo, va a desaparecer, amigos míos. Atención, está... Ahí se revolucionó. Exactamente. Desapareció. Y para probarlo, amigos míos, tenemos el comparativo, señor director, ahora. ¿Tú crees que no lo diga de nuevo? Ahí está, mira. Desaparece. ¿Ven ese que está con la línea que hace como una especie de fracción? Al lado del brazo derecho, en la foto de arriba, hay un símbolo que luego, abajito, sencillamente no está. Este está abuelo. Ha desaparecido completamente. Ya lo veo. Exactamente. Estoy mal si todavía no lo veo. Yo tampoco lo he visto. En el brazo de... Arriba. Mira, la imagen superior, en el brazo de arriba, hay unas rayitas que parece un pulpo. Ah, el pulpo, el brazo. Claro. Y en la pata abajo, no está. Fue borrado, absolutamente. No me dicen el pulpo, no me dicen así como... El pulpo, el brazo. Este es el lenguaje mexicano. Este no es como compararlo. Expliquenme con manzanita. Y ya alguien lo borró. Y él no fue. Y era súper fácil, Lelo. Pero esa fórmula mexicano, esas rayas ahí que pusieron. Es el lenguaje está pobre. Absolutamente. Atención, este debieron notar una de las escenas más espeluznante y al mismo tiempo sexy de la película. Hoy día, revisando los errores de la segunda parte de Transformers, The Raven, The Fallen, va a decir la venganza de los caídos. Tenemos lo siguiente, está en la facultad. Nuestro protagonista cree que ha enganchado, que le hizo una chica de la universidad, de la facultad, le hizo ojitos, pero en realidad es un Transformers disfrazado de chica sexy. Atención. ¿Cuánto le ha pasado? 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 A ver, ahí está con su compañero de clase y de repente le dice, aunque tú no lo creas, amigos míos, le cierra la puerta. Ay, ella que es guapísima que está... A dudar, o sea, comienza a seducir. Uno puede... ¡Pieps a la polola! ¡Megan Fox! ¡Pero cómo? ¡No me voy a mirar! Atención, lo tira al lecho y comienza... ¿Hay algún error ese a tener a Megan Fox de polola y de ofensera? Porque en realidad no era humano, era un Transformer. ¡Tabuco! Tenía su cosita. El grupo de los escépticos que quería, obviamente, asesinarlo para quitarle todos los secretos. ¡Opa! Atención, lo pilla y la mía robó un beso, siendo que ella es un robot, es un Transformer. ¡Oh! Mira, ex novia, compadre lo pilla y atención, ahí revela su verdadera identidad y comienza una lucha campal en esta habitación. Atención con todos los detalles, y amigos míos, se viene un craso error. De hecho, hay un bonus track porque hay un doble error en esta escena, pero hay uno que es el principal. Finalmente, ella, que logra entender que no le estaba haciendo el pie, aprovecha de defenderlo mientras huyen de este Transformer diabólico de la raja de los escépticos. Doble error, pero hay uno principal. Uno lo vi. A ver, lo que está arriba el velador como amarillo con el lado estaba el mono y al final no está y en ningún minuto lo bota. Me cago, porque sería un tercer error. De repente, como que la marca va a sacar la cola. Es un desértico en la marea. Emilia, ni idea, capilla. No, porque el ventilador se cayó cuando estaban peleando, ¿no? y... Pero... ¡La chunte! ¡Mira! ¡La chunte! ¡La chunte! ¡No, mira! ¡Ahí está! ¿Cómo que no sabe? ¡Sabe! ¡Esa es la ropa difícil, por supuesto! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Perdón! Pensé que era el hombro. Pensé que era el hombro. ¿Hace cuánto fue, mamá? ¿Qué gané? Hace nueve meses. Mamita, está todo muy bien. ¡No se me gusta! ¡Es increíble! Amigos míos, eso es, ese es el error principal. ¿Y cuánto fue, mamá? ¡El ventilador, amigos míos! Estaba empotrado en la ventana. Sí, pobre. Y luego la rompen y luego hasta abajo. Y como bonus track, les voy a contar el otro error que tiene con una lámpara. Escena primero de nuevo, señor director, para aprovechar todo este tremendo cagazo. Y en la novia también es un error. Amiga mía, te pasaste. Nunca más vuelve a decir que usted malaba esto porque se pasó. Atención, cuando lo tira a la cama, la ventana, que está inmediatamente al lado de ello, mira, está un ventilador que está empotrado. Ah, pero que era la lámpara del velador amarilla, po. No. Estamos viendo también el error que hizo la hamaca, que hay una lamparita amarilla chiquitita al lado del velador. Atención, pero el ventilador es el principal y se viene un bonus track que también lo voy a contar. Atención, porque entra Megan Fox, le entran los celos, cree que le está haciendo infiel su pololo, se va y cuando sabe que en realidad ya no es una chica humana sino un transformer disfrazado de tal, le va a arrojar algo y le va a pegar esa ventana. El ventilador sigue empotrado como corresponde. Atención con la lámpara que está a la derecha porque en algún momento se va a caer. Ya. Mira, ya sabemos que está ahí, todavía no le ocurre nada. Atención, porque, mira. No, el ventilador sigue ahí. Mira, el ventilador sigue ahí, pero, ¿qué es lo que hace Megan Fox? Mira, le pide a ese vasodero y rompe. ¡No estaba! Y atención, porque luego el ventilador sigue estando, pero abajo. Está depositado en la cava. Y la taza la lámpara maría que estaba y nadie le pegó. Es verdad. Adivina un error. Muy bien, descubrió uno, la lámpara maría tiene razón. ¡Pero gané yo! Pero finalmente la camila. Camila, un gran aplauso para usted. Una maestra. ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención con este! ¡Atención con este, amigos míos! ¿Dónde está el error? Hoy día revisando los cagazos de la segunda parte de la saga de Trampor. Que ya es tetralogía, amigos míos. Aún en cartelera, con éxito de taquilla en todo el mundo. ¿Dónde está el error en esta escena? Ustedes en la casa. A ver, se lo adivinan. ¡Pueñale play! ¡Pueñe con un gol! Continuamos con la escena. Nuestro grupo de amigos arranca, se mete este auto mientras esta chica sexy que en realidad ya sabemos que es un Trampor a perseguirlo. Demasiado sexy. Sí, guapa es. ¡Muy guapa! ¡Muy maravilloso! Y ahí comienza sacando ella lisa y llanamente y lo que busca es asesinarlo para que así ellos no puedan descifrar los secretos ocultos de esta roca enigmática capaz de otorgarle vida a objetos altos. ¡Oh! ¡La estrella, compadre! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡A ver! ¡Ya, pero! ¡Atención, atención, atención! ¡De hecho, ojo! ¡Hay dos errores en esta escena! ¡Hay dos errores! Uno claramente es fácil de detectar otro no tanto. Finalmente son secuestrados por el otro hoy aparato que se los lleva para un posterior interrogatorio. Escena trepidante en acción adrenalínica una de las más recordadas de la segunda parte de los Transformers del vereda que la Osea creo Emilio es el color del auto que cambia empieza siendo Tienes que ver por ahí. Algo cambia. Parece que me conecté con la camilla. Ah, ¿te imaginás y no es? ¿Estás súper motivada? No, no, no. Cuando esta guapetona los ataca, lo primero que inserta es como en el vidrio de arriba, los ataca y después cuando muestran el auto, no tiene el odio que los atacó. Vi lo mismo, muy bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí lo vio! ¡No, te pasó! ¡Te pasó! ¡Te pasó! ¡No! ¡Cante, cante, cante! ¡Ole! ¡Merecido! ¡Con las fotos a los selfies! ¡Oye, hoy día es con salir a bailar! ¡Oye, qué terminación! ¡Me están cambiando! ¡Ya no es tu canción! ¡Uno entre en el ojo y ya! ¡Descubriste uno de los errores! ¡Hay un segundo error! ¡Deberíamos volver a regresar a la escena por su mamá! ¡Muy bien, no es muy difícil! ¡Se pasó! ¡Usted tiene razón! ¡Porque el auto tiene un sunroof que después desaparece! ¡A mío, amigos míos! ¡Porque realmente está en otro auto! Y ahí quizá usted tiene un punto... Porque quizás, o sea, claramente es otro auto, utilizan dos partes escenas, uno con techito de vidrio y otro así. Después le pasa en el dedo. Exactamente. Atención, a ver si descubren, vamos, aprovechamos de ver si es que tiene el mismo color o no, pero tenemos otro error por lo de correr y la patente, ¿o no? Atención, hay que descubrirlo y simplemente le puedo decir que también tiene que ver con el auto. Atención, todos los detalles valen. Revisando los errores, el Transformers, segunda parte, película de año 2009, su cuarto episodio, una encartelera. El momento en donde... A la carrera, hoyos. Exactamente, muy distinto del avión. Atención, todos los detalles del auto, a ver si obviamente Emilia tenía razón, ya sabemos que utilizaron dos vehículos para esta escena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste? Cagazo. Y hay otro error, pero parece que usted descubrió un otro porque al que yo me estoy refiriendo no tiene nada que ver con esta escena que ustedes faltaron. ¡No ha pasado uno! De hecho, de alguna manera ya pasó. ¿Ah, sí? De hecho, ya pasó, amigos míos. ¡Tenemos uno! Pero escucho teorías. Comienzo a escuchar todos sus postulados y patentes. ¡Emilia! A ver, al principio arriba tiene dos ventanales el auto. Después tiene uno. Y después hay un momento que no tiene ninguno. ¡Sí, exacto! Pero ahora vuelve. Ahora vuelve a tener. Eso fue lo que descubrió Camila. ¡No, ya no! ¡Ja, ja, ja! Maestro, exactamente. ¿Quién dijo? ¡Ya gané! Ahí estamos viéndolo. Tiene un ventanal que ocupa más... ...que hace la totalidad del techo. Sin embargo, cuando atraviesa, obviamente, por adelante. Porque ese chico está sentado en la asiento de atrás. Tuvo que haber atravesado el vidrio y no un techo normal. Quiero saber si Maca Sánchez tiene algo que decir al respecto, ¿no? No, yo ya. Al lado de la Cami me quedo calladita. Ahí está el otro horror, amigo mío. ¿Cómo se llama esto para apoyar la cabeza? Apoyar la cabeza, el cojín. El apoyo a cabeza. En una escena no tiene nada. Son asientos completamente sin apoyar la cabeza. Y en otro otro no tiene. Que refuta. Que vuelve a comprobar que para esta escena se utilizaron dos vehículos, ni más ni menos. ¡Ay, me encantó! Se han lucido, se pasaron. Este aplauso para ustedes. Este aplauso para ustedes. ¡Ustedes en la casa!